Docentes de SADOP realizaron una movilización companfleteada en repudio de las autoridades del Colegio San Fernando por haber despedido a una docente embarazada. Se sostuvo que el telegrama que le llegó a la educadora explica la justa causa por unos presuntos whatsapp enviados en donde supuestamente el colegio se veía afectado. Así es, lamentablemente tenemos que denunciar que el Colegio San Fernando acá en Llerba Buena ha despedido a una compañera docente que estaba embarazada, lo cual es violatorio de la legislación vigente y atentatorio contra principios básicos de los derechos humanos. Por eso desde la organización sindical vamos a llevar adelante las acciones legales pertinentes pero también las acciones gremiales. Según trascendió a las educadoras se les advierte que no se embaracen, vulnerando así varios derechos, se sostuvo desde el gremio. A nosotros, de comentarios de los docentes que llegan ahí a trabajar en el colegio, sí eso es lo que trasciende. O sea, evidentemente esto no va a haber nunca una cuestión, digamos, explícita, escrita o oficial, pero sí son los comentarios que nos dicen los docentes, que no se pueden quedar embarazadas, además que no le van a pagar todo el año sino 10 meses, que van a tener retrasado el régimen de licencia. Entonces, son cuestiones sumamente graves con lo que hace la legislación laboral y por eso nosotros como sindicato estamos repudiando esta situación. Irán a la justicia, pero no dejarán de lado las acciones gremiales, realizando movilizaciones y panfleteadas con el propósito de que la comunidad conozca la metodología utilizada por la institución. Esto no es un elemento y además creemos que es rebuscado todo esto para tratar de maquillar un despido que saben que es violatorio de la legislación, que además está penado por ley más gravemente, hablando de la legislación laboral, ya que hay una protección hacia la maternidad, por la cual uno puede pedir judicialmente que se dé la reintelación, es lo que vamos a hacer nosotros. Horas más tardes, la docente fue convocada para dialogar. Se presupone que fue para reintegrarla. Desde Sadov se sostuvo que se deben respetar los derechos humanos, el principal, el derecho a la vida. Se pidió al Ministerio de Educación que se abra un registro de violencia contra las mujeres en el sector educativo.